Música Nos encontramos con un piloto del Fenec, en este caso a bordo de una Meco 140 y bueno, tenemos la posibilidad de consultarle y preguntarle sobre, bueno, esperamos que se presente, más fácil decirlo, le hacemos. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, soy el delín de Corvetta Bruno Marán Ramírez. Bien. Piloto, ¿cuánto hace que empezaste la carrera y cuánto hace que ya sos piloto de helicóptero? Sí, yo ingresé a la Armada en el año 2014, me ingresé como oficial en el año 2018, 2019 realicé el curso de piloto de avión y en el año 2020 realicé el curso de helicópteros en Campo de Mayo. Bien. ¿Empezaste con qué, cuál fue tu ala rotativa con la que iniciaste la carrera? Sí, inicié con el VEL 206 Rancher en Campo de Mayo. Sí. Es bueno aclarar que la aviación del ejército es la escuela de la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Sí, es una escuela conjunta. Es una escuela conjunta exactamente donde arrancan los pilotos de varias ramas. Bueno, en este caso, bueno, estamos con el Fenex. Contanos más o menos cómo es operar el Fenex, prestaciones, las bondades. Como sabemos, este tiene la opción tras horizonte, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo que puedas contar. Sí, es un helicóptero liviano, polivalente. Tiene la posibilidad de poder embarcar en las diferentes unidades de la Armada Argentina. También tiene la posibilidad de ser plegado y demás para ser angarado en las diferentes unidades. Y bueno, tiene dos turbinas, es bimotor, y bueno, es un helicóptero naval, por eso mismo tiene esa posibilidad de ser bimotor. Además tiene la posibilidad, son tripulación de dos personas, piloto copiloto y mecánico, y la posibilidad, con un hinche de carga, de cargar una persona de 136 kilos. Y bueno, eso sería lo básico. Bien. Ahí se puede ver, por cierto, las partes de la foto que tiene puesto el tema de lo de seguridad por las dudas que tenga que amerizar o como estilo. Esos son los soportes inflables, ¿no es cierto? Sí, la flotación de emergencia, que en caso de un amerizaje forzoso en el agua, serían accionados y podría mantener la aeronave a flote de una forma segura. ¿Esa sería una condición sine qua non para un helicóptero embarcado? Es una de las condiciones que tiene que tener por reglamentación internacional un helicóptero naval. A lo mismo, así también, tiene que tener dos motores por ese mismo, por tema de reglamentación internacional. Ah, perfecto. Ya los motores no la tenías. Sí. Ah, perfecto. El tema de... Este dispone de un radar, ¿no es cierto? También usado en su tiempo para marcar los blancos del buque, ¿no es cierto? Sí, así es. Es un horizonte. Una de las principales funciones es la designación de buques tras horizonte, que funciona con los buques de la flota. Y también es un radar de búsqueda. Perfecto. Bueno, como te comentaba, hoy cuando habíamos empezado el canal, tenemos suerte que hay muchos chicos jóvenes. Nos entramos acá, en la misma visita contra el Abed. Dicen, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tenés? 16 años, 18, 19, los chicos. Y muchos quieren... ya tienen la idea de, es más, uno que habíamos conocido un año atrás, ya dijo, ya me anoté, ya está en la escuela, estudiando. Hay muchos chicos que quieren seguir como carrera. ¿Qué recomendaría? La recomendación le daría a los chicos que ven como una opción, ¿no es cierto? Sumarse a la fuerza, en este caso, ¿no es cierto? A la Armada, como cualquier otra de las tres fuerzas que tiene, las tres ramas que tiene Argentina. Sí, no, yo lo que le recomendaría es por ahí lo mismo que mantener la convicción de que uno tiene cuando ingresa a la Armada. Yo, mi convicción cuando entré a la Armada Argentina fue ser aviador naval. Nunca perdí mi objetivo de lo que quería ser. Nunca dejé entrar ningún tipo de ruido a mi cabeza. Y eso fue lo que me mantuvo para el día de hoy poder decir que soy aviador naval de forma muy orgullosa. Espectacular. Ahora, hablando un poquito a futuro. Como sabemos, ya, bueno, en su tiempo arrancó el Alouette. Ahora vino, después vino el Fenex para reemplazarlo. Y bueno, ahora se habla de algún futuro, una posibilidad de... La Armada está seleccionando, así como está yendo también el Ejército, su futuro a helicóptero embarcado. ¿Tenés alguna preferencia, alguna idea de qué helicóptero podría ser el...? No, preferencia en sí de ningún helicóptero, no. Siempre, obviamente, como todo helicóptero, como toda máquina, tiene que tener una renovación por su vida útil, pero en sí un helicóptero no, mientras cumpla las funciones de un helicóptero liviano polivalente, la verdad que no tengo ninguna preferencia. Perfecto, así que bueno, agradecerte y bueno, un éxito con la carrera y con lo que te queda todavía un trecho largo de carrera. Y bueno, esperemos que tengan un merecido nuevo helicóptero cuando se decidan de... Listo, bueno, claro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.